¡Que son rejetes, rejetes de malos! ¡Va a ser una buena lucha! ¡Lucha super, super estrella! Ya tenemos ahí el primer portero Tiene acompañado este señor Que ya todos conocemos Se llama... ¡Sota! ¡Liberta! ¡Una palabra! Tiene acompañado de este joven Salento tipo ¡Champillo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Y aquí viene por el otro lado Los técnicos Que vienen a dar cuenta De estos nudos, nudos, nudos ¡Sácalo! 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 ¡Vamos! ¡Arriba ya! ¡A los técnicos que vienen a dar una buena fruta al mundo! ¡Aquí tenemos ya arriba en su amigadero al señor Javier! ¡Que vienen con sus compañeros de ellos a este señor aquí, de nuestra California! ¡Que vienen con sus compañeros de ellos! ¡Otro joven por la red, Rick Star! ¡Y como compañero viene a este otro talentoso de las cuerdas, Rick Iberia! ¡Y ya tenemos otra vez al mismo referir! ¡Guhe, recetirlas y sí que viene a dijeros! ¡No me están muy asistiendo! ¡No me pueden avisar! ¡Vamos! Y aquí, si ustedes se recuerdan la última vez, último champú y bladito, se dieron hasta con las ollas. Vienen aquí a seguir ese pique que viene, viene fuera de control. Y ya ha salido mi tío otra vez, la doña, la doña. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Más afectados! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice la gente? ¡Jugatón nos va a caer! ¡Ganadores de esta caída! ¡Último en segundo! ¡Ranquins! ¡Tobre el Bernal! ¡Y... ¡Emmanuel! ¡Ranquins! 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 ¡No saben ni qué está pasando en Lima! ¡Ranquins! ¡Y el reo de Dios! ¡Ranquins! 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 ¡Es el único que tiene la fábrica de Ullos! ¡Ranquins! 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 ¡El rey me distrajo! ¡El rey me distrajo! ¡A sus tías de lucha! ¡¿Dónde está la doña? Señora, digan del rugby! ¡Ranquins! 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 La bella, la bella, la bella. El izquierdo clama a su madrina de bautizo. La bella, la bella. El barrio quiere por la bella. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Cuéntale, cuéntale. Vámonos, vámonos, vámonos con la segunda. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Esta bolita! ¡Que madre! ¡De vosso madre! ¡Esta bolita! ¡Sacó! ¡Uno, no, no, no! ¡Esta bolita! ¡Y queremos hacerle a Fernández! ¡Uy, delgado que viene con todo contra el cielo! ¡Ya lo van a encontrar! ¡Ya lo van a encontrar! ¿Qué está pasando ahí, Dios mío? ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¡Réveni! ¡Ángelo! ¡Fuera! ¡El siguiente cabrón de suave! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Franco! ¡Mecidio de todo! ¡Estos puntos no se cansan al que sigue! ¡El 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 que sigue! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, Sula? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos fajosos? ¿Tú qué dices? El primer marrón... ¡Chilele a su madre, pinche negra de dejar los cajones! ¡Las letras, mamá y ya cajones! ¡Ay, eso lo es justo, cajones! ¡Mira cómo manejarle a los hijos de la chica! Pero ahorita van a ver en este periodo más, se la van a acabar estos dedos. Que peguen en la cara. ¿Qué dice la gente? Vámonos, vámonos con la tercera, tercera y última. ¡Ahí viene! ¡Ay cuando quieras! ¡Serán, serán, serán! ¡Serán, serán, serán! ¡ Spa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.